¡Hola amigos! ¿Cómo están amigos virtuales? Pues los invito a ver Juan Chao, donde en YouTube, pues tú puedes ver unas diferencias de todo un poco, de temas diferentes, de variedades, pero sobre todo el cambio dentro de la vida para afuera. Recuerden que nosotros necesitamos mente, cuerpo y espíritu para nosotros cambiar y ser mejores personas y saber por qué estamos aquí a veces, ¿no? Entonces, pues te invito a ver Juan Chao, si tú estás dispuesto a cambiar, pues te invito a ver mi canal en YouTube para que puedas ver y compartirlos, que no parece increíble compartir con personas. Si tú crees que no lo necesitas, pues te invito a que lo compartas a alguien que sí lo necesite, ¿ya? Pues este canal no es obligatorio verlo, solo tienes que darle un clic y depende de ti si tú deseas hacerlo, ¿sí? Así que un gran saludo te doy, gracias por ver mis videos y gracias por compartirlos. Te invito aquí a mi canal para que lo veas las horas que tú deseas, ¿sí? Un saludo te doy, bendiciones y alegría y amor, ¿sí? Y suscríbete. Chau, chau, chau. Chau, amigos virtuales.